Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en el tacaciento contamos que Trump vincula las últimas revelaciones de Hunter Conlon en la acción de Biden sobre la base de espinaje de China y Cuba, más grande que el Watergate. Trump dijo que era 100 veces más grande que el Watergate, el expresidente de los Estados Unidos en el Trump vinculó el sábado a las nuevas revelaciones sobre los tratos comerciales de Hunter Biden con la que describió como la inacción del presidente Biden ante los esfuerzos de China para construir una base de espionaje en Cuba. Trump habló en la gala, camino a la mayoría de coalición de fe y libertad en Washington DC y reaccionó a las afirmaciones recientes de una denuncia del IRS de que la agencia obtuvo un mensaje de WhatsApp en el 2017 de Hunter Biden y Henry Schwamm, director ejecutivo de Harvest Fund Management. En el que Hunter alegó estar con su padre y lo nombró para presionar a Trump para que cumpliera un compromiso. Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué no se ha cumplido el compromiso asumido. Dígale al director que me gustaría resolver esto ahora antes de que se salga de control. Y ahora significa esta noche, escribió Biden. Ye, Z, se recibió una llamada o un mensaje de texto de alguien involucrado en esto que no serías tú, Shaw, y el presidente. Me aseguraré de que entre el hombre que está sentado a mi lado y todas las personas que conoce y mi capacidad de retener para siempre un rencor que te arrepentirás de no seguir mis instrucciones. También se reveló que una cuenta vinculada a Hunter Biden recibió más de 5 millones de dólares solo unos días después de aquel mensaje. Donald Trump le dio un golpe al hijo de Biden el sábado después de recordar los mensajes de texto. No sabía que era tan duro. Luego vinculó las revelaciones a lo que dijo fue una falta de acción por parte de Biden sobre los informes del régimen chino que se movieron para construir una base de espionaje en Cuba. Dentro de 10 días, los Biden obtuvieron 5.1 millones de dólares de China sin ninguna razón. Obtenieron 5.1 millones. De hecho, tomaron decenas de millones de dólares de China. Y probablemente por eso, tal vez no se queje por el hecho de que están construyendo bases militares en Cuba. Tal vez por eso, afirmó. Más tarde, Donald Trump describió a Biden como un presidente comprometido. Y sugirió que las políticas de Biden estaban siendo influidas por negocios anteriores. Esto es realmente 100 veces más grande que el Watergate. Esta es una historia mucho más grande que el Watergate. Es por eso que Biden no le importa que China haya abierto estas instalaciones militares, dijo. Básicamente, dijo, está bien. No están haciendo nada. Ni siquiera haciendo nada. No están hablando de eso. La administración de Biden ha minimizado el informe de que China y Cuba han llegado a un acuerdo secreto para una instalación de espionaje que permita que los chinos obtengan comunicaciones electrónicas, diciendo que es un problema continuo, que es anterior a la administración. Este es un problema continuo y no un nuevo desarrollo. Y el arreglo tal como se describe en el informe no concuerda con nuestro entendimiento, dijo un funcionario de la administración. El funcionario dijo que la administración había sido informada sobre una serie de esfuerzos sensibles de la República Popular de China en todo el mundo para expandir su infraestructura de logística, base y recopilación en el extranjero a nivel mundial para permitir que el EPL proyecte y mantenga el poder militar a mayor distancia en enero de 2021. Se dijo que China consideró una serie de sitios que abarcan el océano Atlántico, América Latina, el Medio Oriente, Asia Continental, África e Indo-Pacífico. Este esfuerzo incluyó la presencia de instalaciones de recopilación de inteligencia de la República Popular de China en Cuba, dijo un funcionario. De hecho, la República Popular de China llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recopilación de inteligencia en Cuba en el 2019. Esto está bien documentado en el registro de inteligencia. Por separado, el abogado de Hunter Biden atacó las revelaciones de los denunciantes del IRS en un comunicado. Las filtraciones selectivas, cejadas y políticamente motivadas han plagado este asunto durante años. No solo son irresponsables, son ilegales. Un examen detallado del documento publicado ayer por un individuo muy sesgado plantea serias dudas sobre si es lo que afirma. Sacar conclusiones o inferencias basadas en este documento es peligrosamente engañoso, dijo Clark. La investigación del departamento de justicia cubrió un periodo que fue un momento de confusión y adicción para mi cliente. Su abogado también dijo que cualquier palabra o acción verificable de mi cliente en medio de una horrible adicción es exclusivamente suya y no tiene conexión con nadie en su familia. Esta semana Biden se metió en problemas con China cuando se refirió al presidente Xi Jinping como un dictador al argumentar que el líder estaba molesto cuando un globo de vigilancia chino fue derribado sobre los Estados Unidos a principios de este año. La razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribó ese globo con dos pulgones llenos de equipos de espionaje fue que no sabían que estaban allí, dijo el presidente. Es una gran vergüenza para los dictadores cuando no sabían lo que pasó. Donald Trump en su discurso del sábado dijo que dejaría caer el martillo sobre China si se negaba a desechar la base propuesta. Habrá aranceles que no se parecen a nada que China haya visto antes, dijo. Clark también agregó una extensa investigación de cinco años de duración realizada por los Estados Unidos y el Departamento de Justicia concluyó esta semana, lo que resultó en que mi cliente asumiera la responsabilidad de dos casos de falta de pago de impuestos por un delito menor, así como un cargo por arma de fuego que estará sujeto a un acuerdo de despío previo al juicio. Como su abogado a lo largo de todo este asunto, puedo decir que cualquier sugerencia de que la investigación no fue exhaustiva o que tomó atajos o que le dio un poco de holgura a mi cliente es absurda y profundamente irresponsable, agregó. Clark no respondió de inmediato a nuestro solicitud de comentarios sobre los millones de dólares que recibió Hunter Biden en agosto de 2017. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!